Mi carro me lo robaron y estando de romería mi carro me lo robaron anoche cuando dormía. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Me dicen que le quitaron los clavos que relucía creyendo que eran de oro, de limpios que los tenía. ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Donde quiera que esté, mi carro es mío Porque en él me crié, allá en el río Si lo llego a encontrar, vendrás conmigo En mi carro de amor, por el camino Les digo por el camino, hablando con los romeros Que lleva sobre su vara, mi nombre grabado a fuego ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? En mi carro gasté una fortuna En mi noche de amor, llevé la luna Preguntando busqué, por todas partes Y por fin lo encontré, sin andarle